Ah, 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 ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, ah, ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, 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 ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, ah, ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, ah, ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, ah, ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, ah, ah Ah, ah, ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, ah, ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, 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 ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, 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 ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, 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 ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, 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 ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, 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 ah Dele, si no te gozlar Hacemos una sin esta bracia Ah, 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 ah Mi tiene que pisar la caja Y a ti da su parte a pata Ah, 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 ah